Hoy llegamos a casa, Señor, a entonar el amor en canción, porque Tú llenas de gozo la vida, porque nos enseñaste a reír. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tus palabras queremos oír, recibir Tu verdad, Tu calor, y llevar ritmo feliz a la vida, construir un mundo de amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es verdad, Señor, aquí venimos a reunirnos en torno a Tu presencia, en torno a esta mesa eucarística y como comunidad, porque queremos oír Tu palabra, abrir el corazón a esa siembra preciosa que es Tu palabra en nuestra vida, y compartirla luego en la fraternidad. Por eso decimos juntos esta mañana de domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo el Señor resucitado, esté siempre con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos convocamos para interceder en este ya sexto día de preparación a la festividad de Nuestra Señora del Carmen, el próximo jueves. Ofrecemos la misa por las intenciones que ustedes nos hacen llegar. Por ellos, los ofrecemos también en esta Santa Misa. Dispongámonos ahora, humildemente, a invocar la misericordia del Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Y ahora que hemos recibido el don de la misericordia del Señor, entonemos un cántico de alabanza, y demos gloria a aquel que es nuestro Dios y Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, para todos los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, por tu inmensa gloria. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo Dios, con el Santo Espíritu, en gloria de Dios. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Oremos. Señor Dios, que iluminas a todos los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino. Danos a quienes hacemos profesión de cristianos, la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y de comprometernos con todas sus exigencias. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y ahora, abramos el oído y el corazón para acoger la palabra de Dios esta mañana. Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a Él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios Acogemos esta lectura con el Salmo 64 La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así preparas sus trigales. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Riegas los surcos de la tierra, emparejas los terrones, las alabanzas, las ablandas con aguaceros y bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Tú coronas el año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia, rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra y la haces fértil. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo. Todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación está en espera ansiosa ante la revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sometió. Pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, genimos interiormente, anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios El que la encuentra permanece para siempre Que el Señor esté con ustedes. Con la gran esperanza les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús salió de casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió con Él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces, Él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía... El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas cien, otras setenta, otras treinta. El que tenga oídos que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿Por qué hablas por medio de parábolas? Él les respondió, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino o de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden, y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, Por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se convierta y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes, porque ven, felices en sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Esta produce fruto, ya sea cien, ya setenta, ya treinta por uno. Hermanas, esta es palabra del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo especial, prolongado, de ya más de cuatro meses, de verdad que la palabra de Dios ha tomado un sabor fundamental, ha sido el nutriente que nos sostiene. Es esa palabra que muchos a diario buscamos prodigarnos por diversos medios que gracias a Dios hoy día facilitan el contacto con la palabra, producto también no solo de tener una escritura en casa que quizás hemos desempolvado y hemos vuelto a nuestro libro de cabecera, sino también por otros muchos medios que nos hacen bastante asequible la palabra de Dios, incluso comentada como una pequeña humilía que nos ayude a sostenernos en estos tiempos de pandemia. Qué importante es cómo acojamos la palabra. La parábola de hoy tan conocida nos pone en esa situación. El punto no está en la palabra, es decir, en la semilla. No se cuestiona en esta parábola la calidad de la semilla o si ésta, como en otras ocasiones, va sembrada de cizaña, de maleza. Más bien, se cuestiona y es el ejercicio de revisión al alma, a esta porción de tierra que es el alma de cada uno de nosotros, se trata de evaluar la calidad del suelo donde cae esta apreciada prenda que cae de lo alto, la semilla que viene a nosotros y que es la palabra de Dios. La palabra desde el comienzo de la creación, en el Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra predicada por la Iglesia, sea de manera ordinaria, como en esta homilía, sea de manera solemne, como en el magisterio oficial de las enseñanzas, sobre todo pontificias, pero también esas otras palabras de Dios que tira y esparce en su mía es el Señor todos los días, de múltiples maneras, llega a nuestros oídos y a nuestro corazón esa palabra, siempre que teniendo ojos veamos, ya lo dice Jesús, siempre que teniendo oídos, estén abiertos para escuchar. ¿Cuál es la calidad de nuestro suelo? ¿Es un terreno duro? ¿Es un terreno pedregoso? ¿O es un terreno mullido, con suficiente humedad, que está dispuesto, como el corazón de María, Nuestra Señora del Carmen, Madre y Reina de Chile, siempre dócil, siempre necesitado, de esa palabra? Como recuerdo también el Salmo 41, como aquella sierva que buscaba corrientes de agua, así mi alma tiene sed de Dios, así nuestra alma, nuestra tierra, y esta tierra hoy día, cansada, agobiada, empobrecida y temerosa causa de esta pandemia, es una tierra que más que nunca está abierta a la palabra, y que no pudiendo recibirte en ese otro alimento fundamental, que es la Eucaristía, en la forma sacramental, te acoge espiritualmente, nuestra alma se nutre de la palabra de Dios, y se nutre con esas otras palabras que nos consuelan, mientras podamos volver a la comunión física de la Santa Comunión. Pidámosle al Señor que esta tierra, que nuestra alma, esté tan disponible, esté tan abierta, que dé, ojalá, no sólo el 30 por uno, sino el 100 por uno, lo mejor de ti, como una cosecha, cuyas primicias son para Dios, pero el resto son, no para guardarlas mezquinamente en el granero, avaramente, para nuestra mayor codicia, y soberbia, sino para compartir, que la palabra recibida, que todas esas palabras que han fecundado tu vida, puedas tú también esparcirlas a manos llenas, colaborándole al gran sembrador que es Cristo, para que muchas otras tierras, que todavía no la reciben, acojan también, este gran regalo, alimento fundamental, que sostiene nuestra fe. A Cristo el Sembrador, al Espíritu Santo, que nutre y abona permanentemente, esta tierra buena, sea todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. En el domingo, el día del Señor, por excelencia, profecemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, sube a los cielos, y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta miez que ha sido bendecida, por tanto tiempo, sembrada con generosidad y paciencia, por aquel Dios que ha querido cosechar frutos, se abre ahora a la oración de intercesión. Les prestamos nuestros labios a los que están cansados de orar, les prestamos especialmente nuestros labios a las tierras poco profundas o pedregosas, para que el Señor encuentre caminos con su Espíritu para hacerlas fecundas. Y por eso, intercedemos en su presencia. Oremos por la Iglesia, para que el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, y en especial los laicos, sean fieles al mensaje de la Palabra de Dios que ha recibido, que ha recibido, rollemos al Señor. Oremos en esta jornada por los comunicadores sociales, por los periodistas, y por los medios de comunicación social, para que difunda la Palabra de Dios por las diferentes plataformas de sus medios, y trabajen por transmitirla con fidelidad, con integridad, rollemos al Señor. Por quienes sufren dolores corporales, o penas interiores, por los afligidos por esta pandemia, por la soledad, por la incomprensión, por los que están padeciendo el flagelo de la cesantía, o ven peligrar su fuente laboral, para que Dios llegue a ellos con su Palabra de aliento y consuelo, rollemos al Señor. Oremos por las intenciones de todas las personas que se acogen a nuestra oración, por aquellos que confían en nuestra intercesión y que nos piden una súplica, rollemos al Señor. Oremos con gratitud por aquellas personas que a lo largo de nuestra vida han sido mediación para sembrar en nuestra alma la Palabra de Dios. Por nuestros padres y abuelos, por quienes han sido nuestros primeros catequistas en la escuela católica, en la parroquia, en los diversos ambientes de fe, para que el Padre bueno retribuya esa siembra generosa que han esparcido, rollemos al Señor. Oremos por cada uno de nosotros que tenemos también la responsabilidad de ser generosos, habiendo recibido gratuitamente, sembremos en muchas otras personas con creatividad, hoy con mucha, la Palabra de Dios, rollemos al Señor. Encomendemos una vez más la salud de los enfermos por quienes hoy día ofrecemos la misa y de los fieles difuntos encomendados, particularmente rezamos por Graciela Arevalo en su aniversario, Guillermo Matas en su segundo mes, por María Jesús Vidal recientemente fallecida, por Juan Estefan Balboa Vázquez hoy en su sexto mes, por Eliana González Peñalosa en su primer aniversario y por todos los fieles hoy día encomendados para que sí, como compartieron la muerte de Cristo, compartan ahora también la gloria de la feliz resurrección. Rollemos al Señor. Tu Señor que puedes esto y mucho más todavía recibe nuestra alabanza por Jesús y con María y ahora disponemos ya no la mesa de la palabra sino la mesa de la Eucaristía a la cual nos unimos por cierto en este tiempo particular de un modo espiritual. Después de preparar la tierra y de sembrar se ha recogido el trigo bajo el sol otoñal ha sido necesaria blanca harina hacer el trabajo del hombre ha hecho este pan es este el pan que presentamos hoy el pan de nuestra el pan de nuestra tierra del gozo y del dolor el pan de nuestro esfuerzo el trabajo del hombre es un mundo mejor es este el vino que presentamos hoy el vino de amistad y de fraternidad el vino que será la sangre del Señor nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor después de preparar la tierra y de sembrar se ha recogido el trigo bajo el sol otoñal ha sido necesario blanca harina hacer el trabajo del hombre ha hecho este pan Oren hermanas y hermanos para que esta ofrenda mi niña y ustedes de toda la iglesia sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso Señor y Dios nuestro mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos sea creciente la santidad de los creyentes lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con cada uno de ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios realmente justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo palabra de Dios definitiva que has comunicado al mundo el mismo por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida un reino sacerdotal una nación santa un pueblo de tu propiedad para que llevado de las tinieblas a la luz admirable proclamemos ante el mundo tus maravillas por eso con los ángeles y arcángeles con todos los coros celestiales cantamos un himno a tu gloria santo 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 es el señor gloria al padre santo gloria al hijo santo y al espíritu santo es el señor santo santo eres en verdad padre fuente de toda santidad santifica estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo el señor el mismo cuando iba a entregar su vida a la pasión voluntariamente aceptada tomó paz dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomén y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y el verbo la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros aquí está este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo nos congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra del papa francisco nuestro bispo celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección del mundo Juan Estefan Eliana Preciado Roberto Ezequiel Boris Pedro Vicente Guillermina y esposo Anita Brandon Bernardo Nancy Alicia Daniel Guillermo Graciela Andrea Agustín Juana Juan José Darío Isolda Rodrigo Héctor Graciela Carmen Monserrat Marcial Mario Guillermo María Jesús Mercedes Delfín y Juan y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia también de todos nosotros y así con María la Virgen Nuestra Señora del Carmen Madre y Reina de Chile con su esposo San José los apóstoles San Luis Beltrán y todos los santos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora con fe y esperanza oramos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Padre líbranos de todos los males y concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con cada uno de ustedes aclamemos a Cristo pan partido para la vida del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios que en el mundo quitas los pecados perdónanos cordero de Dios cordero de Dios que en el mundo quitas los pecados perdónanos cordero de Dios cordero de Dios que en el mundo quitas los pecados danos la paz hermanos hermanas he aquí su cuerpo y en esta copa he aquí su sangre este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo felices los invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme lo que Gracias. Gracias. Sembremos risas y alegría, dicha y esperanza, y ansias de cantar. Tengamos todos en la mente un ideal, el mundo entero esperándolo está. Sembremos algo grande y bello, que nos dio un destello de felicidad. Siembra, siembra sin descansar, canta, canta, canta sin fin. Pronto, pronto, florecerán nuestros sudores, y habrá más flores, flores y amores. Dejemos de decir que el mundo de hoy va mal, con quejas nunca nada vamos a arreglar. Pensemos que este mundo nuestro, con amor y esfuerzo, hay que levantar. Tengamos todos en la mente un ideal, el mundo entero esperándolo está. Cuidemos todo lo que es bueno, y este mundo enfermo se reanimará. Siembra, siembra sin descansar. Canta, 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 canta sin fin. Pronto, pronto, florecerán nuestros sudores, y habrán más flores, flores y amores. Canta, 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 canta. Recojamos esta siembra que el Señor ha vuelto generosamente a esparcir entre nosotros y en cada corazón, orando juntos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina ha unido donde poner sus polluelos. Junto a tus altares, Señor del universo, mi Rey y mi Dios, felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, por la celebración frecuente de este misterio, crezca en nosotros el fruto de la salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos ya en el sexto día de preparación a la solemnidad, ya será el próximo jueves, ¿verdad?, de la Virgen del Carmen. Protectora y Reina de Chile, hoy te pedimos por nuestros educadores, catequistas, agentes pastorales, y por todos quienes trabajan en el área de la educación, para que puedan entregar sus conocimientos con sabiduría y sus alumnos y catequizandos puedan sentir su cercanía y dedicación, aunque sus cursos no sean presenciales, aunque sus actividades pastorales tampoco. Que sean ejemplo de entrega y de servicio a la comunidad. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Que el Señor esté con todos ustedes. Y que por la intercesión de María del Carmen, les bendiga el Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como tierra buena, generosa para recibir la semilla, y más generosa aún, para compartir junto al sembrador la tarea de esparcir estas semillas en la Mies, que es el mundo entero, vamos ahora en la alegría y en la paz del Señor. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María, la elegida. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Nuestra madre eres tú. Nuestra madre eres tú. Nuestra madre eres tú. Ave María purísima, San Luis Beltrán, que tengan una bendecida tarde de domingo en familia.